...de sentir, desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no te vas a ver de mí, y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Ya estamos claros y ya Nunca lo voy a negar No te lo voy a negar Esta es muy claros y ya Estamos claros Estamos claros Solo que yo te agarre, baby Besos a mi cuello pa' que me la sé Mi mano en tu cadera pa' empezar como él No le vamos a bajar, más nunca vamos a Ba-ba-ba-ba-ba-baile Bájate, bájate Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Yo no voy a comerte Ahora soy más fuerte Quiero tenerte No te voy a negar No te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Gracias.